¡Suscríbete al canal! Oye André, una pregunta, ¿tú nunca habías grabado un gameplay? No, no soy mucho de gameplay, pero este me gustó. Solo vamos a hacer una por una para que vean cómo es, es una demostración de cómo es el juego, para que lo descarguen y la chica está bueno, ¿o no está bueno? Sí, sí está bueno, yo lo tengo. Más que al principio se echa pedos. Bueno, vamos a empezar ya una pinche vez. Y así ven cómo les va, les va a disparar de la chica. Bueno, no es de completar misiones, pero te detienes y así. Bueno, a los soldados les tienes que dar en las piernas porque traen chalecos y así se caen. Y así ya por los ochentos que están así, les va a hacer la cabeza. Ven cómo se cubre y agregas así. Y ya vas pasando el nivel y la chingada. ¿Y qué más, André? Espérame, voy, tranquila. Bueno, como ven amigos, este es un juego feo. Ah, no. Ahora sigue el hospital para que vean. Vamos a hacerlo así rápido. Cobran mil pesos estando aquí, así que aprendemos. Ah, sí amigos, y también hay un modo que es para matar zombies. Y si te quedas atrapado, solo dales patadas y vas recargando. Total, las municiones son infinitos. Y así les vas disparando. Pero te puedes divertir. Ah, sí. Mira cómo me divierto. Se ve. Sí, mira. Uff. Dale, se la chumpa con brojo acotirador y se les destruye bien chido. O con un lanzagranadas. O con un lanzagranadas. Así les vas dando patadas y te quedan. Pero, perdón, me mataron. Y así, guau. Qué pinche diversión. Mira cómo estoy excitado. Y la siguiente es Defensa. Que esto aquí lleva moviendo. Después de campeón de alma, pero a mí me da hueva. Faltan los panas para que vean las opciones. Decirle más tanto. ¿Tú qué vas a grabar? Mmm, payback. ¿Y qué es esa mierda? Un juego de rojo. Ah, no. Un juego de disparos. De misiones y de modo historia. ¿Y qué chingados es eso? Es. Es un juego. ¡No me interroguen! Aprovecha que soy tu camarógrafo. Pero. Pero. ¡Bah! Me acuerdo cuando una vez me ganó con mi perro. ¡Chinga! Yo no cuando fue, perro filo. Ayer. Ayer. Achis, pensé que no teníamos primos. Pensé que Javi ya estaba muerto. No, 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 no. Dejaste uno de otro. Del Checoli. Ay, ese güey. Sí, ayer. Ese güey que nada más está bien chaparro. Sí, ayer fue. No, de hecho fue cuando uno. Tampoco se chiquillo, nunca te has bañado con alguien. No, 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 jamás. Yo sí. ¿Con quién? Pero, ¿con quién? Luego, con el Checoli, cuando. Lo peor es que el güey me echó una broma diciendo, mira, esto es champú y era pasta de tal y yo de imbécil. Me eché pasta de tal y en la cabeza como si fuera el champú. Y yo me la creí lo que dijo. ¿Me entendiste? Sí. Y te arrepientes. No. De haberte bañado ese cuano de puñetas. No. No, me dijo, mira, ponte champú y era pasta de tal. No, es como es que te la creíste, André. Y yo tenía 18 años. No, tenía como 5. Y también, y también cuando me dio uno de esos chinitos chiquitos y me dijo que era un chicle y cuando lo probé, ¡Hala, mamá! Y dije, no, me pinche imbécil. ¿A poco de los chile piquín? Sí, de esos bolitas. Ah, pica mi engacho. Y conté un chicle. Ah, gracias. ¡Hala, pinche imbécil! ¿Y cuántos años tenías, André? Como 20. ¿En serio? No, chis, no sabes. Pero si tú tienes 19 ahorita. Como 10. Dicen, somos de la misma edad y solo me gano con unos cuantos meses. Pero ahorita creo que ya murió. ¿Sí, no? Dicen que ya murió. Sí, ya murió. Que les dio sida. No, pues de tantos no trabajaron. Mándale un saludo a Che, ¿cómo es? Saludos. Y aquí esta opción también es de entrar a los cuartos y, y, pero si te van acercando los zombies, ahorita tú lo ves, si te van acercando los zombies y a ver. ¿Ustedes guachos cómo le hacen? Sí, hermano. Guachos, guachos. Es que es una promoción, nomás me he pagado 3 pesos. No, bastante. No, sí. Tampoco no te muevas tanto. Parece que están haciendo otra cosa. ¿Qué? Va a parecer que se los está disparando. Imagínense que hay otra tijera aquí. ¿Ves que tú eres mujer? No. Hincharle, pido. Y tú eres hippie. Menos por la gorra. Yo creo que sí. Y ya me vas pasando las misiones. Y aquí está la opción de cambiar armas. Michas comerciales. Aquí está la opción de cambiar armas. Aquí hay muchos precios. Todavía no elegí las armas porque quería juntar. Ya tengo mil bolas. Ahora puedes comprar armas. Me gusta usar esta. ¿Cuál? Son espadas. Ah, ok. No, te recomiendo la hacha. Nos matas bien rápido. No. Cállate. A ver, pues. Pero sí. También puedes usar el arco. Ah, ok. Oigan, amigos. Ahí digan en los... Si quieren, digan en los comentarios que van a pedir para Navidad. Aunque sí, ya no viene el viejito pascuero. No sé cómo le digan en su país. No sé cómo le digan en su país. Yo doy la carán. Noo. Ven aquí hay más opciones de armas. Sólo veamos cómo le dan más sus alejos. Ah. Pero hay chicos que ustedes pueden usar a la vez. Sí, André. André. Ok. Todavía no ya casi acabamos. Ok, ok. Sólo preguntar. No te muevas mucho. So tranquilo. Ahora ya sigues tú. El problema es que aparecen un chismo de zombies Ahí se vieron mis pinches dedotes Pero el igual es parte de la comedia Siempre me mata el bebé Ahora vamos a la última La última opción ya para acabar la vega Ya me estoy empezando a excitar A ver, ¿qué es intervalo? Creo que un intervalo de tiempo De cuánto tiempo tardó en venir No sé si también aparecen bien juntos Separados Creo que si aparecen muy juntos o muy separados Si yo no estoy muy separado Porque si se juntan va a ser muy polero matado Está más divertido Pon los intervalos de tres Está más chido Les avientas con bombas No, pero creo que aquí no hay bombas Sí, mira, a mero abajo No, bueno, no son bombas en sí, literalmente Pero son lanzagranadas Y les vuelas la chompa Los partes en dos Les destruyen los brazos Estoy aquí por suerte Puedes usar las armas Gratis Tienes esta opción Y tú le vas eligiendo Está muy divertido Tres, dos, uno Diez minutos Ok, André No sabía que un tripié hablaba solo y se movía y tenía dedos Y pensaba ¿A poco piensas? No, tengo cuatro patas O tres Ah, no, tengo trescientos Así Más la de abajo Más la cabeza de abajo Ok, eres un cabecón Sí Ya te acostumbrarás a grabar solo que lo sé más, pero tú puedes Ok Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Once minutos Te amo Te amo En serio Y pues ya fue todo, espero que les haya gustado Tiene muchas opciones de que este y aquello Sí, ahí va a ver cómo se llama y todo el pelo Y ahí también puede, hay una opción de poner tu nombre Y ya el marcador de que si estás hasta arriba Bueno, pues allá, adiós